¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. ¿Y cuándo nos vamos a mudar ya mismo o qué? Cuando haya como tres cajas de piedra y una de azufre. Una buena pica porque si no, no nos mudamos. Tiene que haber una caja de madera y media, por lo menos. Dos, tres de piedra y una de azufre. Con eso nos mudamos. Yo ya me voy de aquí con el azufre para raidearlo, bro, si no, no me mudo. Si yo lo que lo estoy haciendo es todo por raidearlo. Por vendón, me parece a mí que vamos a tener que hacer una. Porque esa vamos a tardar mucho en recuperarla. Me huele que hay alguien aquí, ¿eh? Bueno, podemos rascar una Thompson y un... Y un resto, tío. Pues yo voy a vaciar, llevo muchos compos. O 100 más de Scra y 33 más de HQ. Hay que ir quemando también HQ en los hornos de aquí para irnos y poner todo el bunker ya de HQ y... Este habla hasta los codos. Vaya, me subí a la isla, tío. Me cago. No te hunda. No te hunda, parquita, amiga mía. Compañera. No te hunda. Papo, estoy... Estoy starving, ¿eh? Luego me voy a pegar, ¿quién? Ah, qué comida. Una pared de madera apuntas al tesoro. ¿Qué hora? ¿Estás cubriendo? ¿Una pared de madera? Dos satchel. Pues una pared de madera y tenemos mini, bro. Vale, pues voy para allá, para casa ya. Estoy yendo para allá, loco. ¿Qué pasa? Le tiramos a las dos satchel y si sale los matamos con divi. Claro, claro. Vale, voy para allá, compi. ¿Cómo vola la barca? ¿En esta casa? No, ahí. ¿O aquella? En la de madera. En aquella. Cuando lleva la misma puerta y todo, ¿no ves? Sí. Ah, que viven ahí ellos. Claro. Pero escúchame, ¿esto tiene armario? Vamos, ¿no? Hombre, si tiene el mini ahí, poco armario va a tener, eh. Justico, le entraría. No entra el armario. Aquí ni mini, yo creo, eh. Te subo arriba y lo ves. Sí, existe el mini, sí. Claro, yo lo vi bajar aquí. Pues con esto, ¿tú sabes la levantada de modos pega? Con esto, que ahora te llevo allí y te empiezas a hacer el búnker, loco. Y dejan el mini ahí a madera, tío. ¿Por qué no nos hemos dejado salir? Yo creo que no tiene armario, eh. Quince de lobo tiene el mini. Quince de lobo tiene el mini. Quince de lobo está en chufar. Puede ser. ¿Estás petando el armario? Sí. Ahora me voy en el mini, que gusta el búnker. Sí, vete, vete tú, ponés. Y hace un recinto de mini, yo vuelto allá, Tore, ahora, y te hago una puerta gratis. Vale. Fue de gratis. Dos satchel. Y encima le ha dado un hidro el satchel. Es factory new, el mini, eh. Claro, claro, si vienen ahora de comprarlo. Ahora me voy para allá con material y empiezo a hacer la base. Claro, por eso te digo. Allí te vas. Te haces el búnker ya. Y vamos pegando viajes, tío. Nos viene de maravilla, la verdad. Baste el recinto de mini, Tore. ¿Tienes la puerta de garaje prendida tú? Yo, voy para allá. Pues dame tres puertas de garaje y me las llevo a echar. Perfecto. Voy a hacer un armario. Llevo para hacerme la casa de madera. Mejora eso. Tú tígale, bro. No te cortes. Pon ahí el otro marco. Ahora que sí, tío. Vamos por culo. No hay nada de madera, tío. Para hacer aquí un recinto de mini. Voy a ir a por... Voy a ir a por un poco de madera. Mira dónde nos voy a vivir, chavales. Ni casa nueva, ni casa de antes. Estoy reciclando, loco, que no tenemos ni chispa tela. No, no, no. Que el scrap, vamos, lo voy a freír. Estoy por comprarme el horno directamente más barato. Pues sí. Y me guardo 125 para el muro. Voy a comprar un par de tarjetas azules. ¿La escenería quiere comprar también? Compraré refinería, sí. Son 125 nada más. Y un motopico, ¿no? Mismo, sí. Cuando quieras nos vamos, oro. Se me tiene... Espérate que se me hagan los muros. Dale. Me voy a guardar esto. Que voy haciendo también armarios. O sea, perdón. Hornos grandes, tres. Vienes a mí de piedra. ¿Lleva los cuatro armarios? Me hace cuatro eringas. ¿Tú quieres eringas? Mártala. Y llénate lo que te sobra de inventario de... Una fila de madera y lo demás de piedra. Full. De una, ¿eh? Dale, dale. Depárate otro armario, bro. No tienes más piedra, ¿no? No, tío. Pon armario, ¿puedes? Sí, vale. Vamos a ver en otro viaje. Con el grid rejequices expulsión. Mira, 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 mira. Mira quién han baneado, Torre. ¡Al cheto, loco! Recoil asist detecte. Let's go. Menos más. Cheto baneado, chavales. Menos más. Ahí, loco. Han tardado, ¿eh? Menos más. Cheto baneado. Hostia. Venga, vamos para el pozo, chaval. Recoil asist detecte, chaval. Let's go. Venga, chaval. Anda que no se notaba, ¿sabes? Poquitas veces vayamos. Venga, bro. Dale caña. Mételo dentro el mini que ahí voy a poner los muros. Pócalo para dentro. A tomar por culo el cheto, loco. Sácame los muros, bro, y los pinchamos. Dale caña a esto. GG. Y que no lleva... Que no le han detectado otra cosa, pero que el pavo lleva de todo, te lo digo yo. Hasta Walha llevará. El de... El que yo te decía sí lleva Walha. Míralo. Ya lo están raideando. Lo están raideando ya. Pero... Ellos están rompiendo el loot. Están despauneando. Qué triste, tío. Están despauneando. Estos son Kiko, que tú lo sepas, ¿no? Sí, sí. Están petando todas las cajas. Madre mía, bro. Otro, míralo. Ahí está Nuri. Míralo. El de las mil ahora. Míralo. Mil ahora. Aquí empezamos a moverlo ya todo. Arranca, compañero. Ua, que nos morimos de frío, loco. Vaya. Me matan ahora y me voy a jugar New War, ¿eh? Te lo digo. Eh, nos construyen. Sí. Me matan ahora. ¿Qué? ¿Qué dice? Se quiere el ogre. Estamos aterrizando y su huevo se viene aquí a construir nuestra cara, ¿no? Yeah, of course. Hey, my friend. Tómalo, grave. Uy, esa casa está fresca de la idea, ¿eh? También. Está fresca, loco. Porque es que la tienen ahora mismo super vendida. Pero eso es para tener pepo. Sí. Bro. Hola. F. ¿Te has caído o te has tirado? ¿O cómo? Le he dado al coger el móvil y rozar el teclado. El este. Vete, vete, vete para casa. No te voy a dar low. No, pero ahora inventamos algo. Me muero, ¿eh? 30 de low, loco. Nada de sobra. Uf. ¿Tú crees? Sí. Madre mía, qué tacto tiene el teclado. Eh. Me mata. Me ha matado. ¿Está matado? Me ha muerto yo. Sí, sí, sí. Y yo me he muerto, tío. Dos líneas de azufre que se lleva ese, bro. Y el mini, tío. Pues el mini lo tiene que dejar en el techo. ¿Vamos con escalera? Vamos, vamos. ¿Te hago bala? Sí. Bueno, te hago... Jeringa la tienes tú. Están construyendo, ¿eh? ¿Qué dices? Nos raidean, bro. Nos raidean. Joder, sí. Nos raidean. Súbete, súbete todo. Una planta arriba. Coge todo el azufre. Voy, me hace jeringa. Madre mía, bro. Lo que parta, vaya. El bus que no está ni él. Ahí va. Súbete todo el azufre y todo lo que pueda. No podemos defender, ¿eh? Nada. No sé si vamos con qué vamos a defender. Están abriendo puertas, ¿no? Están en el compón ya, ¿no? Sí. ¿Tienen un arma para mí? No, no, no. Abajo, abajo. Baja, baja. Toma tres jeringas. Tres jeringas y la mitad de mis balas. De rifle. Están poniendo escalera, bro. Están subiendo, ¿eh? No voy a subir. Si petan arriba, baja azufre, ¿eh? Esto es un SMG o algo, tío. Thompson, no hay vara de Thompson, bro. Voy para abajo, acerte. Va, me hago yo, me hago yo. Haces tú. ¿Ha subido todo el azufre? Sí. ¿Dónde están petando? No lo sé. En el lateral. En el lateral. Arriba de un... Están petando en el lateral. Full. Para adentro, ¿eh? Cuidado. ¿Esto está tocado? Coge, coge azufre. Están petando en el techo. Sí, sí. Están disparando al techo. Sí, esos techos están aquí arriba, ¿no? Sí, pues pilla todo y para abajo. Pilla todo y para abajo. ¿Estás pillando todo? Bueno, acuérdate. Pilla, pilla todo. ¿Han tocado? No, los techos no, ¿eh? Pues sí, man. No son los techos. No, no. Pues déjalo todo aquí de nuevo. ¿Sabes, bro? La pared de los osmios creo que lo están abriendo, ¿eh? Sí. Pilla todo lo que pueda. Pero es que no quiere abrir la puerta por si están ya con la puerta de aquí. ¿No está tocado? ¿No está tocado? No, la de... Abre, abre, abre. Abre. Ahora sí le están dando al metal. Pilla todo, pilla todo. La hacen counter, parece, ¿eh? Pilla lo que pueda. Para arriba. Cierra. A ver. De ciento y ochocientos. Te pongo cama, vale, buena. Vale. Cierra, cierra. Cierra puerta. Cierra, cierra, cierra. Abro. ¿He muerto uno? Buena. Hay otro... Es por fuera, bro. ¿Fuera dónde? Al agua. Por el agua, por el agua. ¿Le da doble a ese? Cerda de lila. Soy yo. ¡Uh! Métete, métete. Cierra, cierra, cierra. Levántame. Levántame. Casi te mato, bro. Ya. ¿Me estás levantando? Sí, sí, sí. Era que hasta aquí, fuera. Me curo, ¿eh? Vale. Apago. Creo que están aquí jordeando, ¿eh? La puerta esta. ¿Subo por arriba? ¿El bunker lo habrán abierto ya? No lo sé. Un martillo, bro. Aquí nada, no puede. ¿Está el leto abierto abajo? ¿Qué idea, no? Qué idea. Voy a abrir arriba, ¿eh? Dale. Nada, abajo. Ahora viene abajo el bunker ya, ¿eh? Vale. Están en el bunker, ¿eh? Sí, sí. Son muchos, bro. Una locura. Son muchos. Son un montón. Estoy parando en el armario, ¿eh? Hay uno durmiendo. ¡Pum! Muerto. ¿Me ha caído? Sí, sí. Buena, buena, buena. Buah, me ha matado. Son muchos, bro. Son como... Seis. Poco digo yo que son seis. Bro, con materiales puedo cerrar. ¿Puedes coger material y bajar? ¿Qué? Metal es lo que tengo, bro. Bueno, no se puede. Madre, hay metal y planos y martillos. Baja el bunker, ¿eh, chapo? Sí. Sí. Va, me ha matado, bro. Buah, le he matado uno, ¿eh? Le tiro dos quilos a uno. No. Tengo camas arriba. Bueno, es que no tenemos armas. 15 segundos. Ya no tenemos armas. Estamos fríos, bro. Están ahí con casas de raideos. Madre mía, son pocos, bro. No. Son muchos. Son muchos. Hay tres, cuatro dentro. Cinco, seis. La casa de raideos, otro siete. Madre mía, bro. Son pocos, chaval. Son pocos. Quiero abrir aquí, pero es jugársela. Claro. A ver si yo creo que han partido la puerta de la subida. Ponte ahí. Ponte ahí en la esa y cierra. Abre. No, está cerrado, está cerrado. Claro, yo sí. Si yo me abro estas paredes, que estaban a mitad de vida. Lo único que hice. Voy a abrir aquí, pero... Ten cuidado, ¿eh? He cerrado el búnker. Vale, bien, buena. Buena, hermano. Y... ¿Ahora mejor algo han dejado? La escopeta esa, bro. ¿Qué te das escopeta? Están los compos y tú aquí todavía. Vale, vale. Están mosqueados, están mosqueados. Que nos han encontrado las chichas. No sé, uno. Están petando. No sé. Bro, voy a intentar chapa, ¿vale? Vale. 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 Buah, he chapao a él, pero me ha matado uno. Bueno. Están en el techo, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? ¿Bajar luz y dar chapa aquí con un triángulo, no? ¿Cuándo es eso? Quiero poner muros. Quiero cerrar compound con dos muros. Puerta, aunque sea con lock de tieso. ¡Campo cerro! ¡Aaah! Es de recampado. Sí, pero hay uno dentro. Vale, vale, vale. Vale. Buah, si es que aquí no puedo poner paredes. Me voy a amarelar. Me voy a amarelar. Nah, es que no tengo más piedra. Ay, que me voy para adentro. Que mi parela me está buscando. No voy a salir nada que investiga. Se escucha la me doy lejos, eh. Compañero, hemos ganado. Ya ve, los tíos siempre ganan, en verdad, loco. Hemos ganado, broles. Hemos ganado. Hemos ganado, compañero. Aplausos. Hemos ganado, loco. La canción de la victoria. Se la han llevado. La han roto, parece. Comenzar. Comenzar. Unas palomitas. Con una bebida. Esto es core en 1005. Y empieza ya. En la tripa vengan. ¡Vámonos, loco! Siento que no puedo parar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo. Dore mil cinco Ven y sigue en mi canal Que el stream va a comenzar Todo esta arredilla Dore mil cinco sin parar Ven y sigue en mi canal